Esta es una leyenda musical, el divo de Juárez. Obviamente estamos hablando de Juan Gabriel. Obviamente todos conocemos las canciones de Juan Gabriel y estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí y también de los que están viendo este video han cantado uno de sus himnos. ¡Ay, chulada! Abrázame muy fuerte, amor, y manténme aquí a tu lado. Es una gran canción, la neta, pero... ¿Qué tanto conocen de la historia de Juan Gabriel? Vamos a conocer un poquito más sobre ello. Nació un 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán bajo el nombre de Alberto Aguilera Valadez y aunque parezca algo repetitivo, su infancia fue complicada y también su origen humilde probablemente fue lo que lo llevó a ser la persona que se ganó el corazón de muchos y me atrevería a decir, yo Oscar el Nermalo, el corazón de México. A pesar de tener en vida a sus padres, a muy temprana edad se vio obligado a estar solo pues a los tres años fue abandonado en un orfanato pero ahí solamente fue el inicio de su historia que lo llevó a ser el gran cantautor que fue. Durante su infancia conoció a un maestro que Juan Gabriel decía lo quería como su padre y fue dicho maestro quien le enseñó a tocar la guitarra y de hecho parte de su nombre es en homenaje a este hombre tan importante en la vida de Juan Gabriel que se llamaba Juan Contreras, de ahí surge el nombre artístico de Juan Gabriel. Más o menos a los 16 años se escapa del orfanato para perseguir su sueño, cantar pero le tocó picar piedra a mi raza y no fue nada sencillo. Sus inicios fueron en bares en la ciudad de Juárez para después viajar y probar suerte en la ciudad de México pero para su mala suerte o tal vez no mucho fue acusado de robo y terminó encarcelado pero dicen que todo pasa por algo y que hay un dios que todo lo ve aunque no fue una buena situación supo sacarle provecho y buscó demostrar su talento ahí sorprendió de buena forma al director del lugar y ayudado por Enriqueta Jiménez la prieta linda fue que comenzó su carrera fuera ya que le grabó un tema de su autoría llamado Noche tras Noche y así poco a poco Juan Gabriel fue escalando en su carrera musical escribiendo canciones y entregándoselas a grandes voces del momento como Rocío Durcal, Isabel Pantoja, Lupita D'Alessio y Lucha Villa además parte de sus éxitos fueron tales que llegaron a una escala internacional incluso el famoso rolón no tengo dinero ni nada que dar bueno, este llegó a ser traducido en japonés ¿se imaginan qué locura? dentro de su rotundo éxito fue el ser de los pocos que ha pisado el escenario del Palacio de Bellas Artes donde artistas y gente de todas las edades acudían a su concierto por ser más allá del show, un gran espectáculo y oportunidad de interactuar con Juan Gabriel era un fenómeno en el escenario un showman y un gran, gran cantante, compositor, artista y músico la gente siempre salía contenta y con ganas de más canciones al grado de que parecían ser presentaciones eternas y sin fin pues él se entregaba y continuaba cantando hasta casi, casi quedarse sin voz con tal de complacer a su público o sea raza, Juan Gabriel aplicaba la misma que Vicente Fernández mientras ustedes sigan aplaudiendo yo no dejaré de cantar el éxito de Juan Gabriel ha sobrepasado incluso su deceso pues son varios los que han lanzado colaboraciones con el Divo de Juárez usando sus pistas o también colaboraciones post-mortem o haciendo covers de los éxitos que se escucharon en su viva voz sin duda alguna hablar de la historia de Juan Gabriel nos tomaría unos 50 videos más o menos porque tuvo una vida bastante complicada desde el rechazo familiar el rechazo social también y muchas personas que ponían en duda su talento y cada uno de los logros que él iba teniendo así que lo que definitivamente es una realidad es que nos dejó unas leyendas unas canciones que son definitivamente himnos para el amor para el desamor y no solamente en su voz sino también en la voz de otros grandes artistas así que tú cuéntame en los comentarios qué canción de Juan Gabriel es tu favorita que yo te voy a estar leyendo mientras tanto recuerda que soy Oscar el Nero Oficial y estaré en un próximo video aquí nomás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!